Continuamos acompañando al presidente de la república, Iván Duque, a la visita de estado que está desarrollando aquí en Seúl, que es la capital de Corea del Sur. Como lo pueden ver, estamos en una de las principales vías autopistas que tiene este país. Va a ser una agenda apretada, va a sostener también con su homólogo de este país una reunión trascendental para mirar temas de la reactivación económica en Colombia y también, obviamente, la vacunación masiva. Pero ha sido esta oportunidad en esta agenda que ha desarrollado el jefe de estado de manera preliminar aquí en Corea del Sur para hablar de los ciudadanos afganos que van a llegar a Colombia. Ha sido categórico en manifestar el jefe de estado que no van a llegar al país infiltrados talibanes o que hagan parte de estructuras criminales. Esto dijo el jefe de estado. Nosotros tenemos nuestras políticas migratorias, pero yo creo que aquí lo importante es que este tipo de apoyo está basado en que se trata de personas que están en proceso de transición migratoria hacia los Estados Unidos. Por eso los Estados Unidos hace un análisis detallado de los perfiles de las personas de tal manera que se garantice que estas personas no son infiltradas del régimen talibán o que haya riesgos de que estén reportados en redes de terrorismo internacional, sino de personas que en efecto tienen totalmente clarificada su situación de carácter legal y que van en proceso de regularización migratoria. ¿No podrían quedarse de ninguna manera en Colombia? Yo no estoy diciendo que se pueden o no se pueden. Estoy hablando del caso particular de las personas que llegarían. Son personas que están en transición hacia los Estados Unidos. Ha insistido el jefe de estado que la logística y también todo lo que tiene que ver con la situación económica para estos afganos que van a estar en el país va a correr por cuenta del gobierno de Estados Unidos. También un tema muy importante que tiene que ver con la logística también va a tener al parecer un encargado de ese país. Estos fueron los detalles que ha entregado el jefe de estado. No, a ver, yo creo que el punto cuál es. Primero, aquí se trata de un gesto humanitario, humanitario, de varios países con los Estados Unidos. Y es humanitario porque nosotros compartimos el valor de proteger los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos de los niños. Nosotros estamos ultimando detalles con los Estados Unidos y de hecho se va a realizar en estos días una cumbre del G7 también al respecto. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros con la conversación que hemos tenido con Estados Unidos? Primero que será un apoyo temporal, es decir, estas personas estarán temporalmente en Colombia porque van en transición a regularizarse migratoriamente en los Estados Unidos. Dos, se trata de personas que trabajaban en las embajadas o que trabajaban como apoyo al gobierno de los Estados Unidos. Se trata también de personas que están siendo perseguidas por el régimen talibán y se trata también de personas calificadas. Estados Unidos además va a sufragar los costos de la presencia de estas personas en nuestro país. Entonces nosotros le estamos dando a un aliado un apoyo necesario, así como los Estados Unidos lo ha dado en tantos momentos. Y con este escenario de Corea del Sur seguiremos atentos llevando el minuto a minuto de esta visita de Estado que está realizando el presidente Iván Duque aquí en Corea. Va a sostener importantes reuniones con las esferas más importantes gubernamentales de este gigante asiático. Y nosotros pues obviamente Semana está presente aquí acompañando al jefe de Estado. Gracias.